Nada como escuchar a un testigo presencial de aquellos acontecimientos y a un periodista que eran nuestros ojos allí en aquella época. Bueno, a ver si lo puedo explicar en pocas palabras. Lo tengo explicado en un libro, que publiqué ya, porque digo, voy a escribirlo antes de que me venga el Alzheimer o la demencia senil, y digo, bueno, de momento ahí queda eso. Pero bueno, lo tengo escrito y tal para que quede, ¿no? Bueno, sí, yo fui allí en 1974. Fijamos que toda esta obsesión por cerrar el Sáhara a los ojos externos y tal, ya empezó en el tardofranquismo, en la última época española, entre 1970 y 1973, pues el Sáhara fue declarado secreto oficial. Entonces, los periódicos españoles no podían publicar nada sobre el Sáhara, que no hubiera estado autorizado por la Dirección General de Promoción de Sáhara, que era el organismo encargado de la función administrativa en el territorio. Pero, a raíz del asesinato de Carrero Blanco, se constituye un nuevo gobierno presidido, como sabéis, por Arias Navarro, ¿no? Que fue un personaje muy denostado, pero que yo creo que en esto, inicialmente, luego metió la pata hasta el fondo, ¿no? Pero, inicialmente, pues tuvo una buena voluntad, que fue la voluntad de decir, bueno, pues vamos a cumplir ya de una vez para siempre con nuestros compromisos internacionales y con nuestros compromisos con el pueblo saharaui. Y, entonces, decidió dar el paso decidido hacia la autodeterminación. Y mandó a un nuevo equipo de gobierno, presidido por el general Gómez de Salazar, que luego se haría famoso, pues fue el presidente del Tribunal del XXIII-F. Y Gómez de Salazar se llevó como segundo de abordo un personaje verdaderamente extraordinario, que fue el coronel Rodríguez de Viguri. Rodríguez de Viguri, a quien aprovecho para rendirle unas palabras de homenaje y de admiración, fue mi jefe, era militar, pero antes de militar había sido y fue siempre licenciado en filosofía y letras. Y después de haberse hecho militar, que lo fue de casualidad por la guerra civil, pues el tiempo libre que le quedó lo aprovechó para hacerse licenciado en Derecho. Es decir, que era un hombre con tres carreras. Y cuando se hizo militar tampoco se contentó con hacerse de infantería, sino que se hizo ingeniero militar especialista en ferrocarriles. En fin, era un cerebro que hablaba francés, hablaba inglés y hablaba incluso árabe. Este hombre fue allí con la misión de establecer las bases de lo que debía ser el proceso de autodeterminación, la preparación del referéndum, la conclusión del censo que había de servir para la realización del referéndum y, a su vez, la organización de una incipiente administración saharaui con un consejo de gobierno autónomo. Y esto fue lo que se le encomendó. Entonces, a mí me propusieron ir a trabajar allí como periodista. Yo ya había terminado la carrera en la Oficial de Periodismo y, bueno, pues fue mi gran aventura. Efectivamente, fui allí inicialmente como director de Radio Sáhara. Radio Sáhara era una emisora de la IUN que tenía una programación en árabe y en castellano. Cuando yo llegué, digamos que un 60% era en castellano y el 40% en árabe. Pero, al tomar posesión del cargo, la misión que se me ha encomendado es decir, óigame, hay que arabizar las emisiones de Radio Sáhara y, sobre todo, hay que darles un contenido fundamentalmente político, es decir, de concienciar a la población saharaui a través del único medio que llega a todas partes en el desierto, porque en el desierto no se podía distribuir la prensa ni cualquier otro medio y tal, pues de concienciarle para el ejercicio del derecho a autodeterminación y, sobre todo, para hacer ver a los saharauis, que ya habían tomado conciencia por sí mismos de ello, pero para reafirmar su identidad propia, lo que podía ser su identidad nacional. Bien, y entonces, pues esta fue la tarea que yo desarrollé con una batalla constante frente a la emisora que había montado Marruecos en Cabo Júbi, es decir, prácticamente en la frontera del Sáhara español. Y cuando estuvo allí la Comisión Visitadora de la ONU, a raíz de la visita de la Comisión Visitadora de la ONU, que fue el momento de gran emergencia pública del Frente Polisario, cuando acabó la visita, Rodríguez de Viguri, mi jefe, dijo Dalmases, tenemos que hacer algo más, tenemos que montar un diario. Don Luis, un diario, pero ¿con qué medios? Allí no había más que una imprenta, que era la imprenta del gobierno, pero además una imprenta antediluviana, con una máquina plana. Dice, no, no, y además hay que hacer un diario bilingüe. Don Luis, un diario bilingüe, ¿y dónde están los tipos árabes? Porque ese inventa no tiene tipos árabes, hágalo usted. Bueno, pues en fin, hicimos, como dicen los cubanos, tuvimos que resolver, es decir, tuvimos que poner en funcionamiento la capacidad de inventiva que a veces nos asiste y nos resuelve situaciones endiabladas. Hicimos un periódico como de esto, de ocho páginas, y dedicamos la contraportada al árabe. ¿Cómo hicimos la contraportada en árabe? No había tipos árabes. Bueno, pues entonces dije, vamos a ver, en la emisora sí tenemos, para las emisiones en árabe, tenemos máquinas de escribir con tipos árabes. Bueno, pues lo que hay que hacer en esa página, que una parte se ha notado y hay otra un editorial político, pues la vamos a hacer en un folio en blanco, limpísimo, vamos a escribirlo a máquina y entonces, pues, como se imprimía en offset, vamos a insolarlo como si fuera una fotografía. Y así salió la página del árabe. Bueno, el periódico tuvo su éxito, tuvo su distribución precaria, porque en el desierto es difícil que esto se pueda distribuir, pero bueno, en la capital y en Villa Cisneros y en Esmarra se leía, y sobre todo tuve yo la satisfacción de que muchos de los corresponsales españoles que fueron allí nos copiaran inmisericordemente, porque ya sabemos que nuestra profesión, el arma, la herramienta principal, es lo que en el TVO se llamaba nuestra buraz tijera. Bueno, llegan todos los acontecimientos dramáticos de la sentencia, del dictamen consultivo del Tribunal de Laia, que resultó clamorosamente favorable a la tesis de la autodeterminación, y a continuación la decisión de Hassan II de organizar la marcha verde, que fue su gran herramienta, ¿no? Hassan II, como sabemos Marruecos, vivía en una acentuada crisis política, a raíz de los intentos de golpe de Estado, de que Nitra y de Esgirat y tal, la corona se tambaleaba, y entonces Hassan II, que era un personaje malvado, pero inteligente, las cosas hay que decirlas tal como son, pues ideó una misión nacional con la que unir las voluntades de la gente, y entonces se inventó, utilizando los argumentos del famoso Aliyata, un comunista reconvertido al neocolonialismo, pues la ley de Aliyata y de Adal el Fasio, ¿no? La tesis de los gran Marruecos, ¿no? Ya Mauritania estaba perdida, porque ya Marruecos había tenido que reconocer su independencia en 1970, pero quedaba el Sáhara, y entonces, pues dijo, vamos a recuperar el Sáhara, porque la Haya nos ha dado la razón, la Haya no le había dado la razón, es una mentira verdaderamente execrable, porque lo único que había dicho el dictamen del tribunal de la Haya era que cabía reconocer históricamente alguna relación entre ciertas tribus saharauis y el sultán de Marruecos, pero que esto no impedía la aplicación del principio básico, que era el principio de la autodeterminación. Bueno, se organiza la Marcha Verde, entonces en el periódico nos tenemos que hacer eco de todo esto. Debo decir que hacíamos el periódico, era un periódico, vamos a decirlo ahora que estamos en familia, era un poco un periódico de la señorita Pepis, porque lo hacíamos un poco como podíamos, ¿no? Yo cuando me encargaron, le dije a mi jefe, digo, hombre, don Luis, yo le llamo a don Luis, porque aunque era coronel, yo no era militar, no tenía por qué decirle mi coronel y tal, y siempre me aceptó este trato, y me dio una gran beligerancia en el trato con él, que yo siempre le agradecí, digo, don Luis, vamos a ver, para que esto resulte creíble, tenemos que darle contenido. No, 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 usted todo lo que publique del Sahara tiene que ser cierto, yo le facilitaré, y él me facilitaba muchísimas noticias, incluso confidenciales, lo cual me ocasionó problemas con los militares, que no les gustaba esa apertura del diario. Digo, bueno, pero también hay que dar informaciones de otro tipo, internacionales, nacionales y tal, y yo no tengo ningún teletipo ni nada, entonces era el teletipo lo que se usaba. En todo el Sahara no había más que un teletipo, que era el del gobierno general, a través del cual se comunicaba con la presidencia del gobierno, se mandaban los mensajes y traían, usted no se preocupe, Dalmás, yo voy a negociar con Madrid para que en los momentos que no utilicemos el teletipo para las comunicaciones con presidencia, se enchufle a la agencia EFE y la agencia EFE vaya escupiendo todo lo que distribuye al resto de la prensa española. Y así fue, nos empezaron a mandar noticias, y yo esto lo utilizaba como base para publicar en el diario. Hasta que se desarrolló el fenómeno de la marcha verde y un día llega a mis manos, a través del teletipo y procedente de la agencia EFE, que no lo olvidemos, era la agencia oficial del gobierno español, una crónica de Marruecos en la que se recogía una audiencia que había concedido el hermano de Hassan II, Muley Abdalá, conocido en los círculos iniciados como Messier Dispersant, porque se ve que era, cobraba el 10% de las comisiones de las empresas que solicitaban su mediación, unas declaraciones de Muley Abdalá diciendo que, bueno, no había que dramatizar, que la situación no llegaría a la sangre al río y que al final España y Marruecos acabarían por entenderse, que España le cedería al Sáhara a Marruecos, Marruecos le concedería bases militares, el 60% de los fosfatos y otros privilegios y tal. Bueno, yo vi esto y dije, esto es noticia de primera plana, a cinco columnas y tal y cual. Recuerdo que mientras estaba preparando esa primera plana, pues apareció un amigo mío de Barcelona, Juan Segura Palomares, un periodista más avesado y mucho más pausado que yo, y me dijo, pero Pablo, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre publicar esto? No lo des y si lo das, una notita de cinco líneas en la última página y tal. Digo, pero si es la gran noticia del día y tal. Y me jugué el tipo, me jugué el tipo y lo publiqué. Al día siguiente apareció el periódico, se agotó en media hora y por la tarde, pues me destituyeron, me destituyeron. No solo me destituyeron, sino que afortunadamente mis colaboradores en el periódico todos se negaron a aceptar la dirección y entonces el gobierno general decidió cerrar el periódico, que es lo peor que se podía hacer, porque claro, entonces se encendieron todas las alarmas. Y bueno, ahí se acabó mi historia personal, ¿no? Tuve que sufrir yo después alguna afrenta personal porque algunos halcones militares pues me amenazaron de muerte, me metieron en la cárcel unas horas, me amenazaron de muerte si no salía del territorio rápidamente y bueno, pues nada, me fui a Barcelona y ahí viví el final de la Marcha Verde, la claudicación española, la firma del Acuerdo de Madrid y la muerte de Franco. Volví después todavía ya cuando los marroquíes estaban allá, un par de semanas invitado por Rodríguez de Viguri simplemente pues para recoger mi casa y mis papeles y para contemplar pues el desmoronamiento de nuestras ilusiones. Digo nuestras porque también fueron las de Rodríguez de Viguri que se había comprometido plenamente con esta idea. Y esa fue mi peripecia. Muchas gracias.